Está conmigo Brenda Vivanco, socia de Life by Fitness Pass. Esta aplicación Life, esta plataforma, busca implementar el estilo de vida saludable con la tecnología. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida a Familia.com de RPP. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco acerca de esta apuesta de Life, de qué trata, qué es lo que busca, cuánto tiempo viene operando. A ver, nosotros iniciamos siendo Fitness Pass, era una membresía con la que podías ir a diferentes gimnasios y centros de entrenamiento. Y ahora, obviamente, con la pandemia, migramos a tener un servicio más completo, que es Life, que es una plataforma de bienestar corporativo en la cual el usuario o el colaborador puede acceder a un estilo de vida saludable y balanceado, donde uno de los servicios es visitar a esos gimnasios en diferentes partes de Lima, pero también tenemos recursos digitales como tener entrenamientos virtuales, introducción a la medicación, cuidado personal, incluso acceso a sesiones individuales con diferentes profesionales como nutricionistas, psicólogos, health coach, asesores financieros. Actualmente vemos el bienestar como un 360, como un todo, entonces estamos enfocadas en ese servicio para compañía. Es un buen punto. De hecho, en los últimos años, lo he mencionado hace un rato, por ejemplo, Apple tiene Apple Fitness Plus, que es un servicio por suscripción también que permite la interacción con una serie de ejercicios, de rutinas, de puntos de meditación. Fitbit tiene Fitbit Premium, que incluso tiene terapias de meditación con Deepak Chopra. O sea, estamos en un momento en donde hoy se están combinando estos elementos de bienestar, pero con indicadores tecnológicos que nos alertan acerca de la inicio de una sesión, que contabilizan o cuantifican nuestra experiencia como parte del Big Data. ¿Qué hace Life, por ejemplo, en ese punto? Más allá del tema del acceso al bienestar y la interacción con personas, ¿qué tecnología hay detrás de esta implementación? A ver, nosotros primero tenemos, te voy a mencionar dos. La primera es que tenemos una conexión con Wearables, que son dispositivos inteligentes. Como has mostrado hace un momento, pueden medir, digamos, la cantidad de calorías que están teniendo, cuantas actividades van haciendo el día a día conectado, obviamente, a estos dispositivos. Y por el otro lado, como nuestro servicio es para compañías, nosotros a las empresas, les decimos, obviamente respetando la privacidad del colaborador, les decimos cómo están tus colaboradores, qué nivel de estrés tienen. Hacemos encuestas para saber qué actividades son las que más les gusta. O incluso cuando utilizas la plataforma, también podemos medir cuáles son las actividades favoritas y así comenzar a hacer programas que impacten mucho más a la empresa. Entonces, la empresa tiene un dashboard, básicamente como un análisis de datos para poder ejecutar acciones en base a eso. Por favor, no lo implementen en RPP Noticias. Eso de manejar el estrés en un departamento de periodistas debe ser un poco complejo, sobre todo cuando se acercan elecciones, cuando se acercan partidos de fútbol, cuando se acercan eventos tecnológicos, como en nuestro caso. Esa agujita roja debe picar un montón también. Pero, ok, más allá del elemento anecdótico, ¿cómo en este tiempo, por ejemplo, cuáles han sido los objetivos? ¿En qué momento los objetivos comienzan a consolidarse con este tipo de estrategias? ¿En qué momento una empresa, por ejemplo, o un grupo dice, ok, voy a apostar por este sistema y lo voy a cumplir a rajatabla, ¿en cuánto tiempo uno observa cambios o empieza a ver, por lo menos, estas parámetros positivos en mediciones? Sí, a ver, mira, tenemos varios programas implementados en diferentes empresas. Una de ellas es, por ejemplo, Pindy, que tuvimos un reto, ¿no? Donde los colaboradores tenían que llegar a cierto objetivo, ¿no? Y fue una competencia interna. El mínimo de tiempo que yo recomiendo siempre es de tres meses, porque es recién donde tú puedes ver el impacto que está teniendo la plataforma dentro de la compañía, ¿no? Una persona recién se adapta a una plataforma cualquiera recién en los primeros tres semanas. Entonces, necesita como ese tiempo para poder ver la implementación. Es la regla de tres simple en el tema de la salud, ¿no? Tres días motivación, tres semanas hábito, tres meses resultados, tres años estrategia. Y es un poco la combinación de esta métrica la que, o sea, si tú haces algo por tres días, te motivas. Si haces algo por tres semanas, lo asimilas. Si haces algo por tres meses, ya ves cambios. Y si ya lo haces por tres años, es que ya puedes diseñar largo plazo algo. Tomando en cuenta que solamente estamos enfocados en lo fitness, ¿no? Estamos hablando de salud física, mental, social, financiera. Claro. Son varios ámbitos, ¿no? Hay otro tema que has mencionado de manera muy rápida que tiene que ver justamente con estos retos entre colaboradores. Hoy, muchas de las mejoras consistentes que han tenido los entornos digitales de salud tienen que ver con la red de amigos y red de soporte, en donde hoy mucha gente, por ejemplo, que usa el Apple Watch de Apple o utiliza dispositivos Fitbit o utiliza, no sé, otro tipo de dispositivos y que puede añadir a sus amigos para ver si mi amigo hoy corrió más que yo, caminó más que yo, durmió mejor que yo. Esto también motiva muchísimo. Y es un poco lo que también ayuda a que uno no se sienta tan aislado en estas cosas. No, totalmente. Entre nosotros, por ejemplo, lo que manejamos son rankings de competencia sana, ¿no? De hacer, ¿quién hace más actividades, no? Obviamente manejamos también una red de puntos. Mientras más actividades y no solamente fitness, hablando, más puntos gana si tienes la posibilidad de canjear ciertos premios, ¿no? Entonces, una competencia interna muy bacán que se genera dentro de la compañía, ¿no? Sí, claro. Ahora, no te vas a ganar un banquete de buffet en chifa ni algo que vaya en contra justamente de tus objetivos y logros, ¿no? Trata de, de repente, ¿qué tipo de accesos o qué tipo de beneficios uno podría encontrar con Live, por ejemplo? Mira, a ver, tenemos cinco modalidades de trabajo. La primera es a través de videos on demand, que son básicamente como un estilo, no sé si llamarlo, es un estilo Netflix, pero básicamente puedes hacer a diferentes videos de diferentes actividades, desde cómo preparar un happy, un physical hour, hasta una clase de meditación. Luego tenemos programas y retos que van basados en objetivos específicos, como por ejemplo, disminuir el estrés. Luego también tenemos clases en vivo grupales, ¿no? Donde te puedes conectar con diferentes personas de la empresa. Y también recientemente acabamos de aperturar la parte presencial, ¿no? Donde también podías visitar diferentes locales afiliados a nosotros. Ok. Aterricemos un poco el concepto, por ejemplo, para las personas que de repente están interesadas en un cambio de vida, pero sienten un poco lejano un método de suscripción, o sienten un poco lejano la posibilidad de meter a toda la familia en un plan. Si yo soy papá o mamá y quiero empezar a fomentar este cambio de mentalidad en mis hijos, en mis hijas, y sé que hoy los chicos están mucho más afines con el tema tecnológico, ¿cómo podría abordar el tema de la vida saludable desde lo tecnológico con mis hijos? A ver, nosotros tenemos diferentes opciones o modalidades de suscripción. O sea, tenemos tres diferentes planes en donde cualquiera de ellos te deja tener sesiones con profesionales. Yo recomendaría primero tener una sesión con un health coach que se puede tener dentro de la plataforma. Y esta persona es un profesional de la salud que te ayuda a ver qué ámbitos en tu vida podrían mejorar, y te va derivando, por ejemplo, con un nutricionista, o con un psicólogo, o con un asesor financiero, que finalmente te ayudan a utilizar la plataforma de la mejor forma. Para reencauzar la pregunta, estaba preguntando acerca de los niños, cómo involucrarlos en este tema. Un asesor financiero para un niño de 10 va a ser un poco difícil. Por eso quería saber cómo poder jalar a los niños, entendiendo que los niños hoy tienen mayor fascinación por el tema del uso tecnológico, ¿cómo aprovechar esa viada para que ellos puedan cambiar también su estilo de vida saludable? Sí, a ver. Primero es que nosotros dentro de la plataforma tenemos actividades que se pueden hacer en familia, si eso es como la pregunta. Esas actividades se pueden hacer en familia y también te pueden guiar los profesionales a cómo acceder o cómo tener una nutrición más saludable en casa, quizás por ahí empezar, ¿no? Muy bien. Bueno, Brenda Di Banco, socia de Live by Fitness Paz, estuvo aquí con nosotros en Familia.com. Muchas gracias, Brenda, por el tiempo. Tenemos que irnos. Solamente recordarte que este lunes a la una de la tarde, Perú se enfrenta a Australia y habrá una programación especial a lo largo del fin de semana en RPP, justamente para hacer incidencia en este tema, de cómo vamos a cubrir desde RPP Noticias este encuentro histórico que tendrá la selección peruana y su camino hacia Qatar 2022. Antes de irme también te recuerdo, a través de rpp.p puedes acceder a la sección de tecnología News Geek. Desde ahí vas a poder, por ejemplo, si estás interesado en temas de relojes inteligentes o bandas inteligentes, nosotros también hacemos reseñas. De hecho, la próxima semana que voy a adelantar un poquito, vamos a hacer reseña de un producto para niños de un reloj que tiene cámara y además tiene chip de datos para que puedas monitorear dónde están, hacer videollamadas usando la cámara, el reloj y también un poco acompañarlos ahora en este retorno paulatino a la presencialidad de las clases. Esta reseña va a salir ya durante la semana a través de rpp.p, pero eso sí.